Mucho fútbol hoy en Bahía Blanca, porque si bien descansa Olimpo, los otros tres representantes de la Liga del Sur juegan en condición de local. Julio Jalatorales, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Dani? Así es. Los tres van a estar jugando en condición de local. Arrancamos por Villamitri, me parece el partido saliente, ya que en el Portín a partir de las 7 de la tarde va a estar recibiendo a Santa Marina con el arbitraje de Joaquín Gil en Villamitri. Las cosas claras. Obviamente no va a tener a Enzo González y a Formigo. Enzo González por la expulsión, Formigo porque llega a la quinta. Va a jugar Cociarín en el círculo central, jugaría a Gorgelino en el lugar de Formigo. Así que sin demasiadas dudas, como es habitual, en el caso de Santa Marina con tres modificaciones, un partido que le permite a Villamitri Cigana volver a tener una diferencia de cinco puntos, teniendo en cuenta que la fecha libre la va a tener Olimpo. Después, en realidad a las 15.30 va a ser el primer partido de la fecha. En Serri, San Sirena con Germinal de Rawson, arbitraje de Pablo Núñez. Es un partido en el que va a estar muy atento lineal, teniendo en cuenta que Germinal es uno de los que pugna por no descender. Bueno, equipo confirmado desde ayer en el caso de Sebastián Pola. Leo Vitale al banco, Facundo Huesniak lesionado, no va a estar en el plantel. Vuelve Germán y Iriarte sería inicial. Germán, mejor dicho, es el que vuelve. Iriarte sería inicial, son las novedades que hay en el elenco tripero de Serri. Y por último, vamos a hablar del partido que se va a estar jugando en Alejandro Pérez. Duelo de albiblancos, casacas similares, tanto en Iñez como en Chipoleti, con arbitraje de Brian Ferreira, va a ser a las 20 horas, como les decía en el Alejandro Pérez. En Iñez, algunas novedades, porque va a haber cinco cambios. Recordemos dos expulsados. Francino, que tuvo una fecha y le guisa dos partidos. Los dos van a faltar en el sector izquierdo del equipo de Coco Landeiro. Los reemplazantes serían Benavides en el lateral y Monti. Pero además, recordemos que vuelve a definir, después de la expulsión ante Villamite, Macughey sería titular, jugaría de nueve e iría adelante con Roa. Y Julio Acosta, me parece que es la novedad, iría al banco de los suplentes. Mira vos, es que está haciendo muchos goles en el torneo local. Ese es el tema. Claro. Y Coco Landeiro dijo, vení para acá, traídmelo. Pero, aparte con el respeto que la historia del Guignard le tiene a un enorme delantero como Julio Acosta, que encima es un flor de tipo y lo queremos todos. Así que le deseamos que entre en el segundo tiempo y que meta un montón de goles. Ante un equipo como el de Darío Bonchur, un Chipoletti que siempre es Chipoletti y que tiene una sola modificación, quizás dos, porque hay que ver si en el lateral por la izquierda va a jugar el ex Ancinena Wagner y no va a poder jugar el Rayo Petineroli, un jugador muy importante, arribó a la quinta tarjeta amarilla. Así que se perfila Facundo Doelio para reemplazarlo en el equipo de Darío Bonchur, que ya está aquí obviamente, y que hoy tratará de mantener su lugar allá arriba. Lo cierto es que el Iñars, con la necesidad de lograr tres unidades. Sí, se cortó el audio, pero para completar decía Círculo Deportivo Sol de Mayo. Ahí está Julio, te recuperamos. Sí, no te decía, a las 15 horas en otra mente iban a estar jugando Círculo Deportivo con Sol de Mayo. Otro de los resultados que son importantes para alinear con el arbitraje de uno nuestro, de Juan Ignacio Nevietti. Repasamos en el cierre de la tabla de posiciones. Olimpo es líder, hoy descansa, tiene 58 puntos. Y Yamitri le sigue con 50. Sí, tengo poco retorno de imagen. No, lo digo yo. Chipoliti 38, San Sinena tiene 35 y está cuarto, pese a que tiene la misma cantidad de puntos que Santa Marina, pero por los cruces entre sí. Sol de Mayo 32, Germinal 27, Círculo Deportivo 24, Sierra Liniers, con 20 unidades, Julio. Bueno, mañana nos reencontramos con todos los goles. Dale, abrazo.